Y bueno gente bienvenidos a este nuevo juego llamado crítica Bueno estamos en la closer beta de crítica que es desde el 23 de mayo hasta el 13 de julio Así que bueno gente tenemos este juego nuevo La verdad pueden asimilarlo con bastantes juegos porque ya que los movimientos son hack and slash Juego en que mi parecer es bastante, bastante bueno yo lo había esperado ya bastante tiempo Desde viéndolo desde que lo estaban jugando Personas que lo podían entrar al servidor del occidente Y la verdad pues ya lo tenemos aquí y lo estamos probando Y la verdad que está bastante bueno las gráficas Perdón si digo muchas la verdad pero manía Tanto gráficamente como unas cosas bastante pequeñas y que no tienen como que sentido Están muy bien Tiene cuatro clases vamos a empezar por eso Tiene cuatro clases estamos usando el gun mage Un mago que usa armas para pelear También tiene un reaper que es una mujer Aquí los personajes cuando lo creas no puedes cambiar el sexo Se quedan con el sexo que tienen Eso es algo que podíamos ver ya desde otros juegos de hack and slash Y también está el berserker o el berserker sería la última clase Es el warrior el primero que te dan Aquí los personajes van evolucionando mientras vas avanzando en nivel La primera evolución sería a nivel 15 o evolución o cambio de clase como lo quieran llamar Y pues aquí podemos ver el primer boss estamos como que en el tutorial por así decirlo Este gráficamente el juego está excelente no pesa absolutamente nada no requiere una pc tan potente como para moverlo La verdad que eso es algo que se aprecia bastante que hagan Porque por eso el juego da las ganas y da la impresión de querer jugarlo y pasar un buen rato Hay gremios hay diferentes cosas que se pueden hacer El juego tiene bastantes efectos especiales Los movimientos están bastante bien fluidos A pesar de que estamos en una beta No me ha experimentado o no he tenido la ganas de experimentar fallos en el juego Entre otras cosas no me ha fallado en nada Está bastante bien, corre a más de 30 fps Y gráficamente el juego se ve muy bien Tiene unos aspectos muy buenos dentro del juego Entre otras cosas El de los que tienen gremios Hay misiones dentro de las dungeons Hay eventos especiales dentro de las dungeons Y hay una pequeña ciudad que más adelante la vamos a estar viendo Y voy a cambiar de personaje para que puedan ver otro personaje más del juego Y la verdad que tiene muchas cositas bastantes interesantes Y como pues tenemos 3 semanas de la open beta Pues vamos a aprovechar eso y a poder traer el mayor contenido que puedan Para los que lo quieran ver y no tengan la oportunidad de jugarlo Pero lo van a poder ver en estas semanas Porque la verdad el juego si está muy pero que muy bueno Y pues también pueden disculparle el cliqueo si es que se escucha muy alto Ya que en micrófono captan una gran cantidad de sonido Pero el hecho Está bastante bien, creía que andaba muteado Ya mientras los personajes van evolucionando Tienen unas capacidades tan grandes los personajes para atacar Hay tantos combos que puedes hacer Según vayas subiendo de nivel Puedes ir subiendo una rama de skills O de habilidades Las cuales puedes ir incrementando los combos que puedes hacer Con el clique derecho, con el clique izquierdo O a la vez los dos Subiendo habilidades de nivel Totalmente el juego está muy porque muy completo Ya que pues creo que lo venían ya preparando desde bastante tiempo Venían preparando el idioma y todo La verdad que está bastante bien A pesar de que está en inglés súper fácil de jugar No tiene ni mayor complejo Está súper fácil de jugar Entretenido Si se atreve el tiempo bastante rápido A pesar de otro Está un poquito difícil de rebeliar Pero creo que en la semana El fin de semana van a poner algo de doble experiencia O algo por así Llegué a leer La verdad que está bastante bien Está un poquito difícil el leveleo Porque a pesar de que llevo jugando como una Hora Por ahí Pues no sé si llegué a la hora Pero tengo pues un personaje Nivel 7 Y Que pues es el que les voy a presentar luego El nivel 7 Y la verdad que está bastante bien O sea el juego está muy 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 easy Práctico Y pues ya quiero por lo menos ver O experimentar una dañan acá Una Una raid Y la verdad estaría muy bueno Probarlo con alguien que lo tenga Y si bueno Si alguien lo tiene Es bienvenido Si sabe un poco más Más que yo del juego Puede mencionarlo Y puede decir Todas sus curiosidades Que tienen en los comentarios Si hay alguna pregunta Pues podré O trataré de responderla Si está en mil límites Y bueno Este Vamos a ver que pasa Ya cuando llegamos A la próxima Al próximo Longual Que sería La pequeña ciudad A la que teletransportan Luego de acabar una misión Así que bueno Volvemos En un seguido Uno de los aspectos Y puntos buenos Del juego Que podemos ver Es que tiene Una town O una pequeña ciudad En la que puedes ir Recorriendo Viendo Las diferentes NPC Que hay Comprando armaduras Armas Entre otras cosas Los cuales también Puedes comerciar Guardar tus trajes Entre otras cosas Que se van desbloqueando A niveles mucho más altos Y en la verdad Es una de las cosas Que se aprecia bastante Además de ser un Hack and slash Un juego de brawl Está bastante bueno Porque tienes un lugar Donde te puedes Reconciliar Y encontrar Con otros jugadores Además de estar En las misiones Y si le damos A la letra N Creo que podemos Ver el pequeño mapa Donde están Las diferentes lugares Y te puedes Transportar a ellos Por un pequeño costo De mil monedas Que la consigues En las misiones Y en las diferentes daños Y la verdad Que está bastante bien Y en el mapa Su mano derecha superior Pueden ver Los diferentes NPC Que es dándole A la F Podemos Encontrar Lo que venden Tales Tales Cosas Como Diferentes Armaduras Para los personajes Aquí las cosas Se dividen Por Clases Ahora mismo El personaje Que tenemos aquí Es el Reaper El Reaper Usa guadañas Usa guadañas Y ropa ligera Y esa Pues La van a tener Que ver A mano Abajo Vamos a derecha Inferior Ven que dice Ven que las cosas Dicen Rugged Y Reaper Otras dicen Por ejemplo Como esta Dice Gun Gun Que es el mago El Gun Mage Y el Warrior Que son Las cuatro clases Que hay Hasta ahora Así que bueno Pasamos a la otra Parte Del Critica Y ahora Pues estamos En la parte En la cual Vamos a escoger A Como ir a una Dañon Y bueno Es atravesando Este pequeño portal Y bueno Aquí te dicen Las misiones Que tiene ya Disponible En el juego Te dicen Una Pequeña marca Encima de la Dañon Con un signo De interrogación Pues aquí Obviamente Puedes cambiar La dificultad Así que bueno Para hacer un Hack and Slash El juego Está en la Closer beta Como ya Mencionado La verdad El juego Está muy bueno A mi Si me ha encantado Muchísimo Me ha encantado Muchísimo El juego Y lo he estado Esperando Por mucho tiempo Ya este juego A comparación De El Soulwalker Y los demás Juegos que son De Hack and Slash Este pues Por fin Ya salió O está disponible En Norteamérica Y América Latina No No sé Si todavía El juego Disponga De Lo que sería Un bloqueo Y DP Estoy totalmente Desconocido En eso Si Si sé Sobre algo Pues Trataré De De informarles Pero hasta ahora No creo Que el juego Tenga bloqueo Y DP Porque no han anunciado Nada Con respecto A ese tema Y el juego Pues es Como todo Hack and Slash Recoger Lootear Y hacer El combo A los enemigos Los bosses Si tienen Varias vidas Lo cual Me gustó Tienen un poquito De reto Ya que A pesar De que De las misiones Empezarlas En fácil En easy Si tienen Un poco De inteligencia Que te pueden Evadir Los ataques Y todo La verdad Que se está Bastante Bien Por el juego Tienen Misiones Que A mano Derecha A mano Derecha Pues se ven Y Se va Actualizando Con El momento Para que Las vayas Cumpliendo Por ejemplo Aquí tenemos Que derrotar A un Warbox Así que Vamos para allá Me quedo un enemigo El juego Tiene Clases Pero si La clase Por ejemplo La clase Es femenina No se puede Cambiar No hay El cambio De sección Al juego Eso pues No está Así que Está bastante bien Porque es un Protagonismo Que le da A cada personaje Pero estuviera Un poquito mejor Si hubieran Tenido También Los tipos De clases Pero No siempre En los juegos En los juegos De hack and slash Están esos Esos tipos De De optimización Y de cambios En el Ya se murió En la creación De personajes Y pues Por decir Como ya lo habrán visto La creación De personajes No es tan Grande En este juego Aquí A lo último Te dejan escoger Cuatro cartas Diferentes Que pues Te dan una recompensa Puede ser Desde dinero Hasta Algunas cosas Sorpresas Hasta Armamento Y Skills Y algunos puntos Que te pueden dar Ya estando Pues en la ciudad Obviamente Pues lo que vamos A hacer ahora Es entregar La misión Para que nos den Los puntos De experiencia Y Los dados Con el click Izquierdo Podemos Seguir con la misión Con el diálogo Para poder Cobrarla Y con el click Derecho Podemos Esquipear Por completo Los diálogos Que pues Por mi parte Los equipeo No Creo que no Tiene gran importancia Por lo menos Para mí No importa Un poco La cosa De los juegos Pero bueno Estamos aquí Y en el mapa Con un signo De interrogación Con las misiones Que se entregan Y con un signo De exclamación Una nueva misión Y con la FBAC Podemos Poder cualquier Tipo de misión Y empezar Cualquier Tipo de diálogo Así que bueno Gente Este es El crítica Es un Video Un pequeño Corto Pero para Que pudieran Ver Las cosas Que tienen La verdad Que el juego Está bastante Bueno En la descripción Como lo dije Al principio Tendrán Una Aquí Para el juego La beta Es desde el 23 Hasta el 13 de julio Yo creo O 12 de julio Algo por el estilo Y tendrán Esa beta De juego Para que puedan Entrar Solo tienen Que entrar A la página De En Enmase.com Dejare También En la descripción Y ahí Canjean Su código Tienen Que también Crearse Su cuenta Y lo Canjean Y lo Pueden Descargar Así como Bueno Espero Que les haya Gustado Y nos Vemos En un Próximo Vídeo Hasta La Próxima Y Adiós Próximo 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 Gracias por ver el video.